Sábado 10 de junio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de hoy trae unas enseñanzas tremendamente prácticas para nuestra vida. Y yo quisiera que prestemos mucha atención, porque en la actitud de las distintas personas que aparecen en el Evangelio nos podemos ver reflejados. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, cuidado con la soberbia. Segundo, ¿quién es tu público? Tercero, lo valioso ante Dios. Vamos con el primer punto. Cuidado con la soberbia. En esta ocasión, el Señor va a recriminar una actitud de soberbia bastante marcada en los escribas. Y empieza a describir en qué consiste esta soberbia. Recordemos que la soberbia es la raíz de todos los demás pecados. La soberbia fue el pecado que hizo del ángel más bello que existía. Algunos padres de la iglesia dicen que era un serafín. Otros dicen que era un querubín. En todo caso, un ángel bellísimo llamado los Bel. La soberbia fue lo que hizo de este ángel el peor de los demonios. La soberbia fue lo que hizo que nuestros primeros padres, Adán y Eva, que vivían en la perfección de un jardín, en la armonía perfecta con Dios, con la creación y con ellos mismos, se perdiera por completo. La soberbia es la raíz de que en muchas ocasiones nosotros también perdamos gente valiosa, de que en muchas ocasiones nosotros también nos quedemos solos. Y noten las actitudes de soberbia que el Señor señala en estos escribas. Lo primero es que ellos quieren llamar la atención. Y así dice el Señor que estos escribas andan con ropajes amplios. Y por supuesto, al pasar por las plazas con esos amplios ropajes, se notaba su presencia. El soberbio siempre quiere notarse, siempre quiere llamar la atención. El humilde, en cambio, entiende que todo lo que tiene es de Dios. Y por consiguiente, no quiere que le den la gloria a él, sino que le den la gloria a Dios. Y así, cuando hace algo, no está pensando cómo me veré haciendo esto, cómo quedaré después de hacer esto, cuánto me felicitarán, sino que está preocupado en realidad porque las cosas salgan bien. Se preocupa porque todo salga bien, para que todo el mundo avance, para que las cosas funcionen, no tanto para que le alaben. También dice el Señor que estos escribas buscaban reconocimiento, ser reverenciados, ocupar los primeros puestos en los banquetes y en las cenagogas. Otro síntoma del orgullo, otro síntoma de la soberbia, el deseo enfermizo de reconocimiento. El humilde, en cambio, no está pensando que me reconozcan a mí. Y así, por ejemplo, cuando trabajan en equipo y sale algo bien, el soberbio está desesperado para que todo el mundo le dé el crédito a él. Él va a decir que fue su idea, él va a decir que fue su iniciativa, él va a decir que sin él no se hubiera hecho, o si no lo dice de frente, por lo menos lo va a insinuar. El humilde, en cambio, no está buscando el reconocimiento. El humilde está contento porque todo salió bien y considera que fue el trabajo de equipo el que logró que todo saliera bien. El humilde pone lo que tiene al servicio de los demás, no al servicio de su propio reconocimiento y de su propia vanidad. Queridos amigos, nosotros tenemos que cuidarnos del orgullo, de la vanidad, de la soberbia. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que todos podemos ser presa de esta tentación. Nadie puede decir que es lo suficientemente humilde como para no caer en una tentación de vanidad, de vanagloria, de orgullo, de ser reconocidos, de que todo el mundo me aplauda, de ser siempre el primero, de aparecer, de que la gloria finalmente sea para mí y no para Dios. Claro que es cierto que Dios nos ha dado dones, es cierto que Dios nos ha dado talentos y no podemos ocultar esos talentos. Lo que no podemos hacer es utilizar estos talentos para que me sirvan, sino utilizar estos talentos para servir. La humildad se encuentra entonces en el servicio a los demás, poner lo que Dios me ha dado al servicio de los otros. Segundo, ¿quién es tu público? Después de que Jesús hace esta dura recriminación contra los publicanos, dice el Evangelio que él estaba sentado frente al arca de las ofrendas y observaba a la gente que iba echando dinero. Jesús observaba a la gente que iba echando dinero. Eso es bien importante porque Jesús nos observa, Dios nos observa. Don Bosco le decía frecuentemente a los jóvenes estas palabras, Dios te observa, Dios te ve. En un buen sentido, por supuesto, para indicarles, Dios te ve cuando haces buenas obras y nadie más lo ve. Dios te ve cuando dentro de tu corazón deseas el bien a otras personas. Pero también para indicar que Dios escudriñe a lo profundo de los corazones, incluso allí cuando deseamos mal a los demás. O cuando queremos cometer crímenes o pecados en la absoluta soledad pensando que nadie se va a dar cuenta, recordemos que Dios nos ve. Entonces aquí surge la pregunta, ¿quién es tu público? ¿Haces las cosas de cara a quién? ¿De cara a Dios o de cara a los hombres? Si hacemos las cosas de cara a los hombres, puede que seamos aplaudidos por los hombres, pero también puede que seamos recriminados por Dios, porque Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Lo que debemos hacer es esforzarnos por vivir de cara a Dios, esforzarnos por hacer las cosas de cara a la eternidad. Y así el Señor dice que cuando damos limosna sin que nadie lo vea, nuestro Padre que ve los secretos de los corazones nos recompensará. Pero muchas veces nosotros hacemos las caridades para que los otros nos vean, para que los otros nos aplaudan. Entonces hacemos un acto de caridad y lo ponemos en nuestras redes sociales para que todo el mundo considere qué buena persona es esta. Yo no digo que no debamos ser luz para otras personas y que si nuestro corazón está limpio de vanidad, si tenemos rectitud de intención y lo que queremos es estimular a otros para que también hagan la caridad, no digo que esté malo mostrar algo de la caridad que se hace. Pero uno tiene que tener muy sano el corazón al momento de hacer esto, porque obviamente esto va a generar alabanzas, aplausos, felicitaciones. Y si nosotros tenemos un corazón bastante herido por el orgullo, la vanidad, la soberbia, entonces aún sin darnos cuenta, terminaremos haciendo las cosas para recibir el aplauso humano y no para recibir la recompensa de mi Padre que da en lo secreto. ¿Quién es tu público de cara a quien hacemos las cosas? Y si hasta ahora hemos hecho las cosas sólo de cara a los demás, entonces debemos decirle al Señor, purifica mi corazón, sana mi Señor de este orgullo, de esta vanidad, de este deseo de aparentar ante los demás, de este deseo de ser aplaudido. Por eso, Señor, a partir de ahora me esforzaré para hacer las cosas sólo de cara a ti, sólo de cara a tu mayor gloria y honra y de cara al bien de las almas. Tercero, lo valioso ante Dios. Qué bello pasaje nos regala el Evangelio hoy. Queridos amigos, una viuda que no tenía a nadie que velara por ella, que tenía unas pocas moneditas, lo da todo al servicio de Dios, aunque fueran dos moneditas, mientras otros con muchos bienes daban tal vez de lo que les sobraba. Y aquí vemos cómo ve las cosas Dios, de qué manera juzga Dios la realidad. Nosotros estamos acostumbrados a ver la realidad en términos cuantitativos y así a nuestro débil e imperfecto juicio humano. Si la viuda dio solamente dos monedas, pero supongamos que otra persona dio 50 monedas, el que dio más para nosotros fue el que dio 50 monedas, porque vemos la cantidad. En cambio, Dios ve de manera cualitativa. Atentos, nosotros de manera cuantitativa, en cantidad, y Dios de manera cualitativa, es decir, en calidad. ¿Cuál es la calidad del corazón del que ofrenda? La viuda dio de lo que le sobraba. ¿Quién imprimió más amor en la ofrenda? Pues aquel que más sacrificio hizo al dar, en este caso, la viuda. Y esto es tremendamente importante. Jesús nos está revelando un tremendo secreto de la vida espiritual, porque significa que, a diferencia del mundo que juzga por hechos, que juzga por cantidad de cosas, Dios juzga por intenciones. La intención del corazón para Dios es valiosísima. Entonces, algo que se haga, aunque sea muy pequeño a los ojos del mundo, si se imprime mucho amor al hacerlo, entonces vale mucho para Dios. Pero, en cambio, si yo hago algo muy apreciado por el mundo, pero con poco amor, esto no deja de ser algo pequeño a los ojos de Dios. Y a este propósito, el famoso teólogo español, el padre Antonio Rollo Marín, de la Orden de los Predicadores, dice lo siguiente. Nótese la singular importancia de esta doctrina. El cristiano apenas deberá preocuparse de otra cosa que de realizar todas sus obras por amor a Dios. De esta manera, convertiría en oro puro las acciones más insignificantes. Mientras que, descuidando esta influencia del amor en sus acciones, las obras más extraordinarias no pasarán jamás de plata o de cobre. Verdaderamente tenía razón Santa Teresita moribunda cuando, pidiéndole una de sus hermanas una palabra de despedida, le contestó dulcemente. Ya lo he dicho todo. Lo único que vale es el amor. Queridos amigos, con cuánto amor estamos realizando las cosas. Con cuánto amor trabajamos. Con cuánto amor educamos a nuestros hijos. Con cuánto amor estudiamos. Con cuánto amor donamos. Con cuánto amor nos entregamos. Esto es lo importante para Dios. Y así, a los ojos humanos, lo que hagas sea muy pequeño. Si lo haces con mucho amor, y atentos, en estado de gracia, para que sea una obra meritoria, en estado de gracia santificante, es decir, confesados, para que esta obra no solamente esté impregnada de amor humano, sino también de amor divino. Si hacemos las cosas así, entonces estaremos haciendo algo verdaderamente agradable a los ojos de Dios. Oremos. Amado Señor, me presento de nuevo ante Tu presencia, reconociendo mi soberbia, reconociendo mi orgullo, reconociendo que en muchas ocasiones he buscado mi gloria y no Tu gloria, que en muchas ocasiones me he puesto en el trodo de mi corazón, usurpando Tu reino, usurpando Tu lugar. Y te pido perdón por eso, Señor. A partir de hoy, quiero que sólo Tú seas mi público. Quiero hacer las cosas de cara a Ti. Quiero hacer las cosas de tal manera bien que te agraden, Señor. Tan conformes a Tu voluntad, tan conformes a aquello que nos has enseñado, que Tú estés feliz, Señor, con aquello que Tu Hijo hace. Finalmente, yo te doy gracias porque hoy me enseñas a través de este evangelio lo que es valioso ante Tus ojos. Hoy me enseñas que lo importante es imprimir profundo amor en estado de gracia a cada cosa que hago, para que con ello encuentre el camino de la santidad. Pero todo esto, Señor, no soy capaz de hacerlo solo. Necesito siempre de Tu gracia. Por eso te suplico, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, cuidado con la soberbia. Segundo, ¿quién es tu público? Tercero, lo valioso ante Dios. Compromiso. Te invito a que hoy hagas una obra de caridad con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.